Bueno señoras y señores, torneo por el campeonato latinoamericano y en el ring se encuentra Primo Colón, el niño hamburguesa, el brasileiro Joao Conceca, Angélico, Mecawolf 450, Singara, MVP y Héctor Orden. Tremendo encontronazo aquí en la lucha NWG, traiéndole a ustedes lo mejor de lo mejor. Joao Conceca está ya peleando con Mecawolf. Allá vemos a MVP con Angélico, a Singara con Héctor Orden y Angélico también. Y el niño hamburguesa es una esquinita. Tremendo encontronazo y el de la acción es el hino del tirante, es el árbitro oficial de este encuentro. Wow, yo no sé ni a dónde mirar, ni por dónde empezar, porque es que la acción está demasiado de cabrona. Todo el mundo atacándose, todo el mundo peleando, todo el mundo quiere el campeonato. Aquí la gente está luchando con ganas de verdad, sin titubeo. Wow, tremenda power count. Yo no sé ni de quién diantra, porque estaba todo el mundo en el medio. MVP atacando al niño hamburguesa en la esquina y Mecawolf observando, sin cara, metiéndole en la cara a Héctor Orden. Intercambiando puños, MVP al niño hamburguesa, mientras Angélico está peleando con el brasileño Joao Conceca. Tremenda power count de parte de MVP a Mecawolf 450. Y el encuentro, la acción está que grande. MVP haciendo lo suyo. Contra Héctor Orden. Y ya se eliminó el primero, Angélico está eliminado del encuentro. Tiran a Héctor Orden contra la cuerda. Aquí se gana tirándole por encima la cuerda, o contándole 1-2-3, o submission. Aquí se vale todo por el Mecawolf, por el campeonato latinoamericano. Buena representación mundial aquí dentro de este ring. Y votan a Sin Cara, acaban de eliminar a Sin Cara también. Solo quedan cinco personas en el ring. Ni siquiera me había percatado que también habían votado de ring a Primo Colón. ¡Wow! ¡Qué superacción! Vemos a todo el mundo dando de su parte ahí. En el medio del ring está el brasileño, lo tiene en una esquina. A Mecawolf. Tremendo. Está todo el mundo dando puño ahí al Gareth, Héctor Orden. Va a planchar a Juan Fonseca. 2.9. 4.50 haciendo de la suya en la esquinita. ¡Oh! El tirante se está volviendo loco y eliminan al niño hamburguesa. Y también eliminan a Juan Fonseca. Queda... También eliminan al MVP. Queda a Mecawolf y Héctor Orden. Héctor Orden, tremendo show slam. A Mecawolf. Furikan Rana de parte de Mecawolf a Héctor Orden. Héctor Orden lo prepara y tremendo body slam. Lo tira contra la cuerda Héctor Orden. ¡Wow! La acción pica y se extiende aquí. Mecawolf ahora llevando la ofensiva. Lo trae para la tercera cuerda. Y Héctor Orden no se deja. ¡Wow! Tremendo codazo desde el cielo de parte de Héctor Orden a Mecawolf. Mecawolf enseñándole que tiene su estilo aéreo a Héctor Orden. Otra Furikan Rana y el público se está volviendo loco. El público está... Se está volviendo loco en la movida de Mecawolf. 4'50 Splash de parte... Y Héctor Orden se lo quita de encima. ¡Wow! Suplex de parte de Mecawolf. Y lo se trepa a tercer acuerde de nuevo. ¡Wow! Tremenda movida. Y hace esta movida de submisión, pero Héctor Orden se está moviendo hacia la esquina y se lo quita de encima. Tremenda rompeespaldas de parte de Héctor Orden. Y Mecawolf lo tira a la esquina y parece que están cansados ambos luchadores. Furikan Rana de parte de Mecawolf. Boris Land de parte de Héctor Orden. Y ahora están intercambiando golpes. Ambos luchadores en el medio del ring. Y el público está exaltado. El público se está volviendo loco. ¡Súper hit! Y se levanta el furikan y le vete un lazo vaquero. Señores, esta acción está porque Vicky se extiende y el público le está gustando cada minuto, cada segundo de este encuentro. 4'50 Splash de nuevo de parte de Mecawolf. Y de esa manera se llegó el campeonato latinoamericano Mecawolf. En este mega encuentro, señoras y señores. Denle like, comente, share o lo que sea. Y seguimos encendido. Mega encuentro, señores y señores. ¡Gracias! ¡Gracias!